¿Qué es la consolidación de esta actividad? Pretendemos la consolidación de esta actividad como una herramienta de internacionalización en casa. Son 47 los países representados, de modo que podremos ver una amplia diversidad en el conjunto de stands que se situarán a lo largo de la avenida principal del campus. El acto inaugural se celebrará a las once y media en el auditorio, estará presidido por el rector. Asistirán a dicho acto el subdelegado del gobierno y los cónsules de Marruecos, Rumanía, Reino Unido, Alemania, Francia, Dinamarca y Burkina Faso. Hacia las doce, doce y cuarto se realizará la apertura de los stands de las jaimas. En cada una de estas jaimas los estudiantes presentarán lo que es su universidad, presentarán su país, presentarán sus tradiciones, su cultura y en esta jornada de confraternización intentarán atraer a estudiantes de la Universidad de Almería como visitantes a sus propias universidades. En este año tenemos también que agradecer, además de la colaboración extraordinaria que nos presta la Erasmus Network, también tenemos que agradecer la participación de la Facultad de Ciencias de la Salud. Un grupo de profesores y estudiantes de las titulaciones de enfermería y fisioterapia estarán en un stand durante la celebración de la Feria de las Naciones, explicando las características de estas dos titulaciones, pero también colaborando con nuestro servicio médico en la atención de primeros auxilios. También queremos agradecer la participación del Vicerrectorado de Extensión Cultural, puesto que coincide la celebración de la Feria de las Naciones con la Semana Internacional de la Danza, pues el Vicerrectorado se suma a nuestro evento, incluyendo una serie de danzas típicas de flamenco y también del norte de África. También está incluido en el programa los estudiantes participantes, participarán en una degustación de una paella alrededor de las dos de la tarde y previamente se celebrará un concurso de danzas en la que participan estudiantes de varios países como Colombia, México, Senegal, Guinea, esperamos que esta lista se vaya incrementando y finalmente, tras la degustación de la paella, se hará el reparto de premios.